Uno de los refuerzos que causó polémica en este clausura 2024 fue el regreso de Alexis Vega al Deportivo Toluca. Vega, en su paso por las chivas, se caracterizó por las indisciplinas mismas que le costaron ser castigado por el equipo. Ahora, en su nueva etapa con Toluca, los aficionados del equipo esperaban que volviera a su nivel, sin embargo, antes de debutar con los diablos, Alexis Vega ya compartió un video en una fiesta. Se trata de una grabación que circula en TikTok donde se observa a Alexis Vega con el grupo Alto Nivel, y es que justo dicha agrupación fue la encargada de publicar el mensaje. ¿Qué tal amigos? Me encuentro con el grupo Alto Nivel, se los recomiendo mucho, les mandamos un abrazo y muchas bendiciones de parte de su amigo Alexis Vega. El video fue posteado hace tres días y al parecer habría ocurrido en una fiesta en Metepec, aunque no se podrá señalar al futbolista de alguna indisciplina porque se desconoce si estuvo en la madrugada y también se desconoce si tomó alguna bebida alcohólica. Por el momento, Alexis Vega no ha debutado con el Toluca y tampoco se conoce la fecha en la que ya jugará con los diablos en esta clausura 2024. El equipo visita en la jornada 4 a Chivas, curiosamente el exequipo del mexicano.